tenemos un gran tema hoy sabemos perfectamente obviamente que piqué quiere volver pero antes de analizar eso quiero que tal madre quiero charlar quiero comentarles hay una hay varias personas que han salido a hablar mal de shakira que han salido a hablar mal y eso es lo que me gustaría hay un vídeo ustedes ven pero para la gente les voy a leer que dice que dice si te duele le dicen a shakira le dicen si te duelo si te duele eso se llama karma no eso le dicen a shakira es una persona de españa lo pongo acá en youtube lo pongo para que les muestre eso es despecho y hace todos los comentarios y yo se los quería comentar porque quiero hacerles quiero mostrarle el análisis de porque esto es absurdo si pueden ir a youtube esto es absurdo lo que dice si duele eso se llama karma veamos lo que le está diciendo karma porque no le puedes estar diciendo a shakira que eso es karma y hace un hace todo un par de alegaciones totalmente erradas habla desde la rúa ustedes sabían yo les voy a mostrar ahora de la rúa usted vamos a hablar sobre los chicos vamos a hablar sobre todos esos detalles dice una un vídeo reacción esta persona dice a mí me parece te duele todo y actúas un poco con despecho y mucho rencor fíjense esto si te duele es karma pero y hay más y yo voy a mostrar pero acá en youtube yo le pongo me parece que te duele todo y esto con despecho y mucho rencor veamos veamos que acá les pusimos para que ustedes vean recordad recordate ya aquí era que cuando salías con tu novio antonio de la rúa fuiste infiel ahora se está dando vuelta a la tortilla yo no sé cuántos de ustedes ha escuchado esto de que ya que era era infiel y qué pasó esto pero porque no vamos y me dan unos minutos le voy a mostrar qué es lo que realmente pasó acá y cómo es la historia de esto pues yo soy de argentina de la rúa era antonio de la rúa el el hijo mayor es abogado el hijo mayor de fernando de la rúa pero analicemos esto porque primero de todo yo creo que tenemos que tener bien en claro que antonio de la rúa nunca tuvo ningún hijo con y akira ya que yo creo que si a eso le da más karma yo lo que está un poquito equivocado esta persona ustedes la pueden ver tuvo como medio millón de likes en y no decís realmente la gente escucha a esta gente esta gente que habla por hablar porque de la rúa antonio de la rúa estaba en un momento muy difícil en su vida en su carrera manejando los negocios del padre era como la parte la imagen del padre del ustedes sabían que de la rúa fue un presidente que se fue antes en argentina antonio es un hombre intachable pero no antonio no tenía un plan para yakira fue 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 algo distinto antonio después se casa con una economía colombiana le fue muy bien bueno también se divorció pero usted fíjense que el antonio de la rúa y yakira estuvieron desde el 2000 hasta el 2011 eso es lo que ellos entonces decirle decirle a que eso es karma yo te voy a explicar por qué no porque tenemos que entender que antonio de la rúa estaba trabajando para el padre el padre del presidente y realmente no fue el mejor el mejor noviazgo y no le estaba dando a ella lo que esta persona necesitaba entonces me parece totalmente este gratuito mal que le diga y ustedes fíjense lo que pasó después que ellos después que ellos se pelean en el 20 en el 2011 ellos se pelean que ya había conocido ella ya lo había conocido pique pero después que corta que se pelean que cortan como se dice ustedes sabían que noviembre noviembre no es cierto él la llevó a juicio yo para que ustedes vean el contexto él la lleva a juicio por 77 millones de euros antonio le lleva antonio es abogado y le lleva porque dice que el éxito que contribuyó bueno la cuestión es que no vamos a discutir el tema del juicio no tiene sentido pero me gustaría decir a esa persona que le llevó a juicio y lo perdió lo perdió o sea que que sería que sería muy bueno que él sepa que no sólo lo llevó a juicio sino que lo perdió al juicio y eso y eso lo interesante del caso entonces hacer esas aclaraciones y mucha gente a mí no me costa pero mucha gente habla de qué está esta persona antonio arruga no le era muy fiel pero yo te puedo decir que antonio arruga estaba los peores momentos de la vida del padre estaba argentina está en una crisis no y te voy a mostrar porque está una crisis que lo que estaba pasando y cuál es la relación de 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 la cantante con la familia de la arruga porque hay una relación hay un respeto así ellos han terminado y un respeto entonces volvamos a veamos lo que está pasando acá con pique porque esta persona de españa el muy muy canchero está hablando de que hoy sí mira lo que le hiciste ya que era porque no averiguas un poco más la información porque no porque no te asesoras un poco porque no tratas de leer un poco pero no leas únicamente de barcelona no porque yo creo que hay algunas personas que que se creen tan grande tan poderosos tan narcisistas que lo único que hacen es leer sobre su país pensar leer otros países mira yo soy de argentina vivo en eeuu leo de españa tengo clientes en españa este amo un montón de cosas en colombia en venezuela y te digo este tenemos que hablar si si nos prestan una cámara pero por lo menos hacer un poco de investigación y eso es lo que les estoy mostrando hacer un poco de investigación con prejuicios vean si si en el 2011 se terminó y vos sabes que el 2010 pues se conoce el 2011 cuando ellos empiezan cuando empieza y la nada para que ustedes vean no esto es un punto importante el 9 de julio de 1919 es cuando fernández la rúa muere fíjense el tiempo que está fan de la rúa está desde 1999 a 2001 sé que fue un tiempo muy difícil muy muy difícil para para ellos no porque durante todo ese durante todo ese tiempo y de la rúa no queda bien al terminar su presidencia eso lo sabemos todos lo podemos a lo podemos hablar pero fíjate una cosa lo que pasa acá que eso es lo interesante si tenés alguna duda macri lo dice lamento el fallecimiento del expresidente fernando de la rúa sea macri y lo dice ahí vos podés verlo ahí en el 2019 entonces aquí voy con esto pues fíjate la relación que tiene miren esto la relación que tiene de la rúa con shakira shakira le escribe a él diciendo esto es el 19 te recordaremos con un gran y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma que bien conocían conocíamos quienes te queríamos será siempre seré siempre tu amigo mira lo que le dice que hermosa las palabras que le dice shakira entonces para esa persona que está tirando piedras y que tirando dardos a por shakira y diciendo que shakira no tiene buena relación que shakira le puso los cuernos lo que pasa lo que pasa en una pareja no lo podemos discutir shakira lo mejor salió con una parte con otra persona antes que que piqué y piqué eso no lo vamos a discutir lo que si si tenés un si sos un narcisista si sos una persona que está atacando a otras personas y está ofendiendo otras personas porque a mí fundamentalmente me duele mucho y me parece muy mal que una persona haya cometido ese error y en la sociedad nuestra en la sociedad nuestra no tenga la cara de agarrar y pedir disculpas porque todos cometemos errores está bien está bien yo todos cometemos somos somos seres humanos ser humanos comete errores el tema está en que si cometes un error tenés pedir disculpas tenés que pedir disculpas no podés hacerte más que hoy bueno cometí un error salí con esta salgo con la otra soy la bragueta suelta de barcelona y crees que te vamos a seguir todo y que no sabe lo que le cuesta a pobre shakira la familia shakira tener que negociar un divorcio tener que negociar todo esto porque con una persona que es narcisista cuesta mucho es muy difícil y fundamentalmente con gente como esta persona que escribe y que hace un vídeo en el auto diciendo oh bueno eso es karma eso no es karma disculpas que tiene que no es karma estudia bien lo que pasó con la relación desde la rúa antonia de la rúa con ella y yo te pregunto a vos y le pregunto a todo el mundo que la ataca a shakira nunca te peleaste con tu novia este todo no hemos peleado o sea es una cosa pelearte otra cosa es divorciarte tener hijos que esté públicamente públicamente que salgan con todo que tu ex suegra o tu suegra en ese momento la invite a la otra a que a que venga a la casa aquí que los chicos la vean a que te vengan y te entran a tu casa te usen la ropa te usen la comida te usen esto que vos estás de gira y vos de gira ves en la televisión en el barcelona la vez a esta otra que que vos le des todos los contra contactos contratos a tu marido para que arme una empresa que le está armando muy exitosa todo y empieza a contratar a gente por una cuestión de una bragueta fácil eso está mal